muy buenas cazologros cazotrofeos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro ejercicio de east asia soft es un platino bueno como siempre todos los de east asia soft son crossbuy es decir son estarqueables play 4 y play 5 con una única compra y es un juego bastante fácil en el que tenemos que lo único que hay dos trofeos un poquito más raros de la cuenta pero lo que tenemos que hacer es es elegir un color vale y dejar pulsado la equis y pintarlo todo automáticamente todo vale no quiero esto vale tenemos que ver por ejemplo vamos a pintar todo vale y tenemos que parar una animación vale la paramos y aquí tenemos un primer trofeo vamos al menú inicial vamos a aquí trofeo hay que terminar de pintar todo esto vale 96 por ciento no sé que me está pidiendo ya la pierna y esto vale aquí está esto completo también y ahora tenemos que completar el 100% de todas tenemos que completar todas al 100% vale para que se nos habilite la última que la última imagen vale así que tenemos que darle aleatorio y hacer la que nos marca también aleatorio el destino vale tenemos que darle también al triángulo tenemos que darle al triángulo para que nos marque un color en plan random con el r2 pasamos al siguiente le volvemos a dar al triángulo vale ni un paquete ni color en el background y hay que hacerla esto y ahora una vez que tengamos hecho esto ya nos vamos desde el primero elegimos una y tenemos que hacer todas al 100% vale nos vamos le damos al triángulo para que nos dé un color en el momento que haga la animación que ya está al 100% vale no me está haciendo animación por algún motivo vale porque ya lo he hecho siguiente una vez que ya lo hemos hecho vale lo hacemos también tened cuidado porque si lo hacéis muy rápido podéis pasar ahí está junio artis 5 del mismo color pasamos seguimos le damos siempre al triángulo hasta que nos salte el trofeo del color vale le damos al triángulo triángulo otra vez vale ya estaría y ahora lo único que tenemos que hacer es colorear el 100% perdón colorear el 100% de todas las figuras vale que no tiene mayor dificultad lo voy a hacer con vosotros aunque es una tontería vale ya os digo no tiene mayor dificultad ni mayor historia cuidado porque podéis hacerlo tan rápido os podéis ir para delante para atrás en el momento que salga la interacción en el momento que salga la interacción ya os podéis ir el que está completo vale no tenéis ni que ver la animación salvo cuando ya parasteis el trofeo el la animación como os dije al principio seguimos yo os digo mayor complicación historia así en plan regiendo un color sin más seguimos vale me voy por las prisas lo que os he dicho muchas veces no pasa nada si nos vamos podemos volver al r2 y al l2 vale rellenamos esto también ahí estaría y ahora os quiero enseñar ahora porque el último nivel es igual es una tontería también pero vale otro más terminamos de completar esto la bolita seguimos ahora voy a decir el tiempo exacto pero ya os digo no no requiere pisa sin piña eh gente vale y ahora estaría aquí dulce trofeo pincháis en él y empezáis a colorear porque no os va a aparecer entre comillas aquí estaría legendario artista desbloquea todo no sé si me falta alguno me falta alguno sí efectivamente me falta uno que es ah se cambia el cursor de color vale os ponéis aquí a la derecha pulsáis la X arriba para abajo y así y ahora sí ya estaría bastante fácil asequible y en 5 minutillos así que si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y y Gracias por ver el video.